Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videíto de vuestro canal, yo soy Gabars, espero que estéis de putísima madre, como os digo siempre, y aquí estamos con el episodio 5, episodio 5 de Shelter, y como no, a vuestra salud. Hay que celebrar que ya llevamos algunos días de supervivencia, ¿no? Voy a leer vuestros comentarios rapidito para no ser tan larga la parte de comentarios, pero evidentemente no hay que quitarle importancia, ¿vale? Porque este juego voy a intentar hacerlo lo más interactivo que se pueda, ¿vale? Vamos a ver, Ant031 dice, hazte el saco, please, usa cuero y hilo, haz varias trampas para intercambiar con la carne, y si no puedes hacer mochilas, haz bolsas. Yo voy por el día 124, etc, etc no sé qué significa, equipa las armas como Asha para matar a personas o animales, eres un crack, soy un mindungu, el crack eres tu máquina. Bueno, lo del saco es muy importante, ¿vale? Porque el saco, pues, te puede sacar de una pelea en el caso de que vengan a matarte, a robarte, o lo que sea. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta, pero vamos a ver si lo podemos hacer en este episodio, ¿vale? Para que Ant se quede tranquilo, porque lleva ya dos o tres episodios diciéndome el saco, el saco, el saco. Venga, vamos a ver si podemos hacerlo en este episodio. Makarovic dice, buen capítulo, parece que la cosa va encaminada, me gustaría ver alguna quest de esas que has comentado, y si te ves muy bien, deja entrar algún tipo alguna vez. Jeje, un saludo, un saludo y muchas gracias por comentar, Makarovic. A ver, lo de alguna quest, tengo una, por hacer que visitar una caravana, creo que hay por ahí, de un comercio o algo. A ver si podemos ir a este episodio también, aunque está lejito, pero bueno. Y lo de entrar algún tipo, evidentemente, o sea, dejar entrar algún tipo, que lo he dicho mal, evidentemente en cuanto podamos, pues dejamos entrar a alguien, que eso aumenta en verdad estar pendiente a todo. Es alguien más que gestionar, ¿vale? Bueno, seguimos con Evaristo, dice, vídeos como este me agradan, dice, en serio, no, espero, es que, vale, espero muchos de otros títulos también. Bien, bueno, este no es un gran arte gameplay, veré qué puedo hacer, ¿vale? Pero, ya veremos, ya veremos, muchas gracias Evaristo por tu interés, de verdad. Bueno, aquí estamos con GabyXanteX, dice, limpia, Gaby, que la fregona creo que no gasta agua, creo, eh, por ahí me equivoco. No, no gasta, es verdad, lo vimos en el episodio anterior que limpié, digo, coño, mira, puedo limpiar sin agua. O sea, que limpiaré, a partir de ahora limpiaré. No he limpiado antes por eso, por miedo, pero no. Dice, sí, hay que ducharse cuando hace falta, solo decía que eso no lo cura, evidentemente. Sí, yo te entendí perfectamente, amigo. Solo previene de intoxicarse al comer, fíjate que el niño llega a la expedición a 22, 28 y necesita ducharse. Evidentemente no lo hace porque no hay casi agua y aunque yo creo que con humo de agua alcanza para una ducha, no estoy seguro, yo tampoco. Dice, pero la cuestión es que al comer, estando tan sucio, hay una alta probabilidad de intoxicarse y es justamente lo que le pasó. Exactamente, si vemos en el 22, 28, ahí, el niño, mirad, es cuando ha llegado y está pidiendo ducha, lo que pasa es que hay uno de agua. No sé si dará para ducharse o no, pero bueno, intentaré estar más pendiente de eso, Gaby. Existe bien en comerciar con la herramienta que tenías de más, ya que solo sirve para eso, para reciclar, de otro modo estaría ahí ocupando espacio en inventario barra caja. Exactamente, es lo que pensé en el momento, digo, nada, esto fuera. No dudes tanto en intercambiar objetos caros por algo de menor valor, ya que el verdadero valor es la necesidad. Tienes razón, amigo. Y libros, osos y discos vas a encontrar, uff, la barbaridad. Bueno, a ver, a ver, porque tú sabes que las mapas son un mundo, pero bueno, vamos a ver. Me encantó el capítulo, esa lluvia se hizo esperar, uff, uff, como sufro y después como me alegro cuando viene agua, cuando viene lluvia. Es como cuando uno se está meando vivo y llega y, ah, ¿sabes? Pues igual, ¿sabes? Un abrazo, un abrazo, Gaby. Oye, gracias por comentar también y voy a poneros a todos, cómo no, un corazoncito, ¿vale? Pues coño, hostia, qué menudo que estáis aquí comentando. Dare for Game dice, buenas, te recomiendo que hagas dos pozos de agua. ¿Dos pozos de agua? No sé a qué te refieres. Al tener dos pozos más de nivel 2, te quitan la escasez y aparte te da un buen margen para poder comerciar cuando los llamas por radio sin tener que salir fuera para comerciar. Un saludo. No sé lo de los dos pozos, no sé si te refieres a dos bombos, pero bueno, tengo hecho en total el que viene de serie y dos más. O sea, pero bueno, ya me lo dirás y si no, pues ya lo vemos en este episodio, a ver, dos pozos, no entiendo, no entiendo bien. Pero bueno, ahora lo vemos, ¿vale? Venga, muchas gracias por comentar de Dare for Game. Jonathan Jiménez, hola Gaby, ¿qué pasa, tron? ¿qué pasa, tron? Como siempre, partidas llenas de vómitos y raras. Espero que el gato cace y no le tengas que echar comida para ahorrar. Pues no sé si el gato se puede mandar a cazar o caza cuando le dé la gana, o sea, ni idea, pero bueno. Bueno, ¿qué te iba a decir? Las balas valen mucha pasta, exactamente, pero si no tienes arma te vendría bien para cambio. Pero una cosa, ¿cómo se consigue en el juego la pistola? Un saludo. Pues yo pienso que te salga en algún loteo de esto. Yo al menos las que he conseguido hasta ahora ha sido así, ¿vale? O sea, que la encuentres por ahí o la intercambies con alguien o algo, que yo sepa, es así, ¿vale? Así que nada. Muchas gracias por comentar también, Jonathan Jiménez. Y creo que ya está, ya está, amigo, ¿vale? Ya por ahora se acabaron. Así que nada, de nuevo un buchito, cortamos y vamos ya con el episodio. Venga, hasta ahora. Bueno, amigos, pues aquí estamos con Shelter, ¿vale? El episodio 5, como ya hemos comentado antes, vamos a darle a jugar, cargamos nuestra partida, ¿vale? Y mientras carga, pues vamos, como siempre, a centrarnos en nuestro objetivo. Según lo que me habéis pedido, pues bueno, estar pendiente de las duchas, evidentemente, ir a hacer una quest y hacer el saco, ¿vale? Entre esas cosas, pues ya veremos qué vamos haciendo, ¿vale? A ver qué tal. Oye, como se me mueran, no es culpa solo mía, ¿eh? Que os hago caja. Venga, vamos allá, vamos allá. Que ya está esto aquí, ¿vale? Diario. Ver. Me preguntaba cómo podía transportar esto ya repetido, ¿vale? Vamos allá. Y antes de nada quiero ver 53 de agua, ¿vale? Voy a mandar ya a alguien. Bueno, aquí hay moscas, vamos a limpiar con la señora. ¿Vale? El tema de ducha, ¿vale? ¿La chica cómo va? Vale, la chica yo la quería poner a crear objetos y a crear una caja porque caja nos hacía falta. ¿O la creé ya? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que caja había que crear, ¿no? Sí, yo creo que caja... No, no, ya la creé aquí. Vale, vale, vale. Vale, vale, estupendo. Entonces vamos a mandar a alguien... Bueno, vamos a ver si la niña puede crear el saco, ¿vale? ¿O qué nos falta para crear el saco? ¿Dónde está el saco? Aquí no está. Está aquí y nos falta cuerda y cuero, ¿vale? Una de cuerda y tres de cuero. A ver si lo conseguimos, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ir a preparar expedición con Catherine. ¿Cómo está? ¿Cansado? Bueno, está bien. Vamos al mapa y vamos a mandarla a la caravana, ¿vale? Vamos a hacer lo que me estáis pidiendo. Coño, para eso... Que es una de las quests. Las quests, de todas formas, os comento, las quests están aquí. Ustedes le dais aquí a la radio, le dais a preparar... No, ¿dónde era? Que no me acuerdo. Espérate, 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 espérate. Aquí en diario. Vale, en diario. En diario le dais aquí a búsquedas... No, tampoco. ¿Dónde eran las quests? Que no me acuerdo. Es que yo sé que aquí salen, pero la de la caravana a lo mejor es que no lo consideran como quest, sino como un intercambio, ¿vale? Entonces quizás sea por eso. Bueno, entonces da igual. Vamos a ir con la chica esta, con Catherine, a la caravana, ¿vale? Que de hecho esa caravana me salió cuando... Ha parado de llover, ¿vale? Entonces hay que ver cuánto gastamos de agua. Voy a bajar un poco esto que lo tengo muy alto. Hostia, el teléfono. Dame un segundito, ¿vale? Ya vengo. Bueno, ya estoy. Me han hecho cortar aquí todo el rollo y encima se habían equivocado de número. Me han dado huevo. Bueno, a ver lo que decía. A ver cuánto gastamos de agua, que ya no sabía por dónde iba, ¿vale? A ver dónde está la quest... Bueno, la quest... Aquí está, ¿ves? Esto amarillito de aquí. Vamos a darle... Uh, 26, la mitad. Pero bueno, como va ahí la señora sola, ¿vale? Vamos a ir para allá. Nos vamos a encontrar bastante cosas, ¿vale? Así que vamos a llevar una bolsita. Equipar. Para que nos dé dos espacios más. La careta, ¿vale? Y bueno, como no tenemos hacha ni nada, pues nos vamos a llevar una vara. No podemos llevar otra cosa. Así que me llevo algo... Para comerciar, ¿vale? Ah, los dos cubos estos. Que no valen apenas nada, pero bueno, a ver si... No sé la carne cuánto valdrá. Vamos a echar también una chapita de estas, ¿vale? Un par de ellas. Tenemos que pensar también en hacer una habitación. Porque ya si queremos construir otra cosa más, ya creo que espacio tenemos poco, ¿vale? O reubicar todo un poquito y ir arrastrando para que quepa más, ¿vale? Bueno, yo voy a llevar estas dos cosas que son los dos huecos que me da la bolsa, ¿vale? Y ya si de eso voy a intercambio con alguien, ¿vale? Venga, vámonos ya a confirmar. ¿Le he puesto la careta? Sí, ¿no? Vale. Venga. Vámonos ya. Bueno, pues la señora se va. Ahora subirá de nuevo. Y se va. Bueno, vamos a ver. El niño está todavía malito. Vamos a decirle a la niña que limpie de nuevo. A ver si limpia los vómitos de él. Y al niño a ver si se le pasa ya esto, la intoxicación. El hombre está buscando para comerciar, creo. Pero yo le voy a dar para transmitir ahora. No, transmitir, no, perdón. Le voy a dar para encontrar cuello, ¿vale? Charles ya no tiene... Ah, mira, se ha curado, menos mal. Vamos a escanear frecuencia. El hombre quiere ducha también, ¿eh? Así que vamos a llevarlo ahora a ducharse. Espérate que tengo aquí seleccionado a otro que no es el tío. Estoy yo aquí tonteando. Bueno, vamos a dejarlo que vaya ahí buscando. Y ahora ya... Al gato hay que echarle de comer también. De comida no es que andemos muy allá. Creo que ahora en cuanto limpie la niña, la voy a mandar también fuera. Voy a decirle que cree otra caretita a la niña, ¿vale? Ahora, ahora te cojo radio. Que creo otra caretita para irse ella. Vamos a coger la radio. Me he tapado con una casa pequeña. Así, buscar ubicación. Y el hombre ya lo vamos a quitar de aquí. Y se va a duchar ya, antes de que coja intoxicación, ¿vale? Porque mira, tiene sed y tiene ganas de ducharse. Vamos antes a que beba. Quita de aquí la radio. Y ahora vamos a mandar al niño, ¿vale? Vamos ya a mandar al niño, venga. La niña... Bueno, todavía no ha hecho la careta la niña. Ey, ya está ahí la radio. Catherine, he llamado a base. He encontrado algo en esta casa pequeña. ¿Te interesa? Claro. Esta casa pequeña será la que hemos visto yendo para allá, ¿vale? De momento vamos a coger todo lo que nos quepa, que sea importar... Bueno, nos cabe todo. Así que nada. Lo llevamos todo que nos vale para intercambiar. Bueno, ya el hombre se va a la ducha. La niña está haciendo la careta. Y enseguida vamos a mandar al chico, que creo que es el que está más mejor en todo, evidentemente. A... A Charles. No se llama así Charles. Lo vamos a mandar a él a... Ahí estamos. Ya, preparar la expedición. Charles. Siguiente persona, nada. Uy, hay que vigilar el agua. Tenemos 15, ¿eh? No sé yo si arriesgarme, ¿eh? No sé yo si arriesgarme a sacarlo porque vamos a estar otra vez... No, 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 no. No me fío más, no me fío más. Lo siento, chicos, pero no me fío. Así que vamos a gestionar lo que es como esté esta gente, ¿vale? Bueno, a ver, a ver, a ver, por aquí... Estoy que hago otra habitación ya con el chico. ¿Vale? Estoy que hago otra habitación. A ver... No puedo hacerla porque me faltan 12 cementos. Y el cemento no lo puedo crear porque me faltaría arena. Vale. Es que los pozos no sé si se refería el compañero a esto. A Tonel. Es que ni idea. No sé. Ahora que no sé. Bueno. Pues nada. ¿Qué necesitan por aquí esta gente? Bueno. La niña ducha dentro de poco. El chico que se vaya yendo... A enjuagar, a arreglar. Venga, enjuágalo esto de mientras así... Pues que haga más tranquilo. Ah, bueno, el gatito. Vamos a llenar de comer el gato. Aunque tenemos poca... Bueno, ahora ya viene allí el conejo. Venga, vamos a llenar con la niña la comida. 14 días, ¿eh, señores? 14 días. Bueno, acá hay el conejito. Así que con la propia chica vamos a ponernos el traje. Vamos a esperar a que termine esa orden porque solo podemos mandar a dos cosas. Y recoger trampa, ¿vale? El niño está en el baño. El hombre que necesita... Bueno, el hombre lo vamos a mandar ya a dormir, ¿vale? Y esas dos, ¿qué pasan? ¿Qué pasan? ¿Qué pasan directamente? Vamos. Bueno. Uno de agua. ¿Uno de agua? ¿En qué se ha gastado tanta agua en las duchas? No puede ser. Entonces la ducha gasta bastante, ¿eh? Uno de agua queda. Si teníamos... Teníamos bastante, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Pues la ducha me parece que no gasta solo uno, ¿eh? No sé, o habrán bebido también, o yo qué sé. Chicas, quítate el traje. De comida andamos bien, pero de agua estamos otra vez... Estamos siempre ahí con el agua, ¿eh? Pero es que el caso es que no es por los toneles estos, no es por los bidones, porque no llegan a llenarse nunca del todo, ¿no? Bueno, esperemos que la señora... A ver por dónde va. Vamos a ver el mapa, a ver. A ver por dónde va Catherine. Va por aquí. Bueno, va por la mitad del camino. Seguramente ahora dirán, ¿me puedo desviar aquí o aquí? Vamos a ver, vamos a ver. A ver qué pasa. El gato comiendo. Estos dos no sé yo qué hacerles a ellos, pero bueno, vamos a buscar que la niña busque, aunque sea... A ver, la niña es la que está mejor. Bueno, que busque transmisión, ¿vale? Transmitir para comerciantes. Cogemos... He visto otras personas allí, no me han visto. Sí, habla con ellos. Vamos a ver, vamos a ver. Relación al tema. Chabala con una gorrita. Hola. Comercial, evidentemente. Necesito algunas cosas y quiero hacer un trato. Vale, hagámoslo. Estoy de buen humor, así que hoy tienes suerte. Gracias, Margaret. Bueno, tenemos una comida, un combustible. Esto va a ser caro, ¿eh? Esto va a ser caro, creo. Diez la comida. De comida no andamos muy mal. Quince el combustible. Paso. Y piedra cariza. Un señor que no... Lo voy a hacer bien intercambiar. Esto es un truquillo que yo uso mucho, ¿vale? Intercambiar la piedra esta, cariza, por piedra cariza, ¿vale? Piedra cariza por piedra cariza. Entonces, tenemos lo mismo, ¿vale? Pero nos sube el carisma. Vale, es un fallito del juego que nos sirve de truco, ¿vale? Bien, has hecho un buen negocio con esas cosas. Esperemos que me hayas dejado lo suficiente para seguir adelante. ¿Veis? Y sube el carisma. Una trampilla ahí, ¿no? Vámonos allá. Vale, vale. Llueve. Venga, chicos. Échale esto a combustible. Añadir combustible. Llueve. Eso me viene muy bien, la verdad que sí. Venga, arréglalo eso para, coño, preparar expedición. No, hostia, me he equivocado. Coger la radio, tío. Cállate, cállate que ando. Ah, no, todavía no. Todavía no hay que... Es que como acabo de comerciar, digo, ya puedo coger la radio. Pero nada, nada. Bueno, agüita. Agüita, señores. Estamos... Uy, el oxígeno que estaba ya bajando. Vamos a ver cómo andan las cosas por aquí arriba. 29%. Vale, el niño se va a ir a arreglar esto de aquí. Coger traje. 29 y 31, ¿vale? Porque arregla ante este. Arreglar. En cuanto se ponga el traje le mando a arreglar el otro. Puedo ya mandarle otra cosa, ¿sabes? Se quitará esto de aquí, ¿ves? Y ahora ya le puedo mandar a arreglar este. Lo arreglará este y después. ¿Vale? El hombrecito de la casa, ¿cómo andan? Bueno, pues dentro de nada vas a ir al baño y vas a beber agüita, ¿no? Porque como hay agua, bebe allá, aprovecha. Aquí, ¿no? Lo mismo, beber agua. Aprovecha que se te baje la barrita esta de sed. Eso, ¿eh? Perfecto. A ver cuánto podemos acumular. 40. O sea, es que podemos acumular hasta 90 aguas. Yo no sé si hacer otro bombo de eso. Yo creo que ahora mismo no puedo, ¿vale? Porque de todas formas me parece que no tenemos plástico para tanto. Este sí, el pequeñito sí. Que nos daría 20 más. Y el grande también. ¿Qué hago? ¿Hacemos esto? Yo creo que va a ser excesivo en verdad, ¿vale? Vamos a esperar. Mira, si lleno el agua. Lluvia negra. Uh, eso es más chungo, ¿ves? Esa trae más... Ey, ya está aquí la radio. Más agua intoxicada, ¿vale? El filtro pues tarda más en... Digamos, en depurarla. Hola, Mar. Soy Catherine. A lo lejos distingue una casa mediana. ¿Quieres que lo investigue? A lo mejor me quedo en el camino. Nada, nada. Tú investiga, hija. Vamos a ver cómo se cuece la cosa. 50. Teníamos hasta 90, hemos dicho. Hasta 90, ¿vale? Si yo veo que vamos a llegar a... A 90. Y eso pues... Creo otro... Otro bombo de esto de agua. No sé si reubicar esto un poco. No sé. La verdad que no sé. Vale, ya se ha arreglado esta. Ahora viene aquí a arreglar el oxígeno. No he mirado. Ahora lo miro. Parece que en esta casa mediana hay cosas que podrían ser útiles. ¿Qué te parece? Vamos allá. Bueno, bueno, bueno. Esto que es. Grano de café de momento no. Radio tampoco. Bisagrita. Bueno, bisagrita tengo 8. Agua. Puedo cogerla sin que me pese. Porque ya tengo una cogida ahí. La gomita. Tía, ¿qué hará? Ah, ja. Ya coge la goma nada más, tío. No puedo llevar nada de esto aquí. Seguirá hasta confirmar. Combustible. Tengo 10 de combustible. No sé si. Esta cuerda es que me hace falta para el saco, ¿vale? Creo que me hace. No, era la soga la que me hacía falta para el saco. Pero bueno. A ver. Piedra cariza. Cemento. Este es el cemento que me hace falta en la casa para hacer la habitación. Así que yo creo que la piedra cariza la voy a cambiar por el combustible. Me voy a llevar esto, ¿vale? Venga, sí. Así mismo. Ya está. Uy, el chico tiene sueño. Bastante sueño. Así que bueno. Deja, devuelve el traje y vete a dormir. Y tú que estás aquí, coge el traje y vete a reparar. Eso es. Mira, no ha llegado ni a 60 de agua. O sea, como mucho lo que sí podríamos hacer es mejorar esto. Descontaminación. Eficacia. Pero mira, falta cuero también. Que aumenta un 10% la eficacia del filtro de agua para que pueda filtrar más agua por segundo mientras llueve. Eso sería interesante, ¿no? Porque esta es la durabilidad que aumenta, bueno, aumenta el tiempo que tarda en estropearse. Y esta es la descontaminación que aumenta el ritmo en la que descontamina el agua. Pero eso por ahora yo creo que va muy bien, ¿vale? Porque si se fijáis aquí, a ver. Contaminación 9%. De aquí hay que se beban eso. O sea, mira, 8%. Beba un ritmo que, hombre, no es que sea ultra rápido. Pero 7% tampoco para las personas que tenemos ahora mismo no repercute. Ahí, la niña necesita ducha. Pues nada, que se vaya a ducharse. Y después que vaya al baño también. Cómo no. También podemos mejorar la radio. Bueno, no podemos mejorarla porque no tenemos materiales. Pero para aumentar un 20% la posibilidad de que las transmisiones atraigan a alguien. Y disminuye un 25% el tiempo necesario para escanear frecuencias. O sea, un 25% es mucho, ¿eh? Es mucho porque se ha habido a cuenta de lo que tarda en escanear, ¿no? Bueno. Y también podemos arreglar, o sea, mejorar, perdón, el filtro del aire para lo mismo, ¿no? Resistencia. Para que resista más. Durabilidad, para que tarde más. Y producción, que es para producir. Mira, a ver. Con la primera podríamos albergar hasta 6 personas, ¿vale? Este podríamos hacerlo con lana y válvulas. No sé si hacerlo, oye. Por ahora no tengo pensado meter a nadie, ¿vale? Vamos a ver. He encontrado algo interesante. Parece una persona en apuros. Debería ir y ofrecerle ayuda. Mira, a lo mejor esto es una quest. Vamos a ver. Aeropuerto. Joder. Buenas, bienvenido a mi caravana de comercio. Coño, no, es la caravana. Tengo muchas cosas interesantes. Echa un vistazo, por favor. A ver si tenemos algo bueno para ti. Este es el de la, digamos, quest, que me das una caravana, pero bueno. Y como veis tiene bastantes cosas, ¿vale? Vamos, como dice Dante, GabyXDanteX, perdón. A coger las cosas que nos sirven. Como veis tiene muchas cosas por aquí. Una bolsita. Bueno, yo voy a coger el cuero. Voy a coger el plástico. Como dice GabyXDante, estos son intereses. Así que ahora me interesa el plástico, ¿vale? Voy a ver cuánto me pide por plástico. Muy poquito, la verdad. El cuero, seis. Arena, piedra, cemento. Voy a pillarle todo lo que pueda, ¿sabes? Estas pastillas son anti-radiación. Chas, valen 40, ¿eh? Mirad. ¡Wow! 40, tío. Madre mía. Pintura. No sé, ya me diré. ¿La pintura en realidad hace algo? Porque es que ahora vamos a ver. Depende del color poner unas cosas u otras, pero no sé si realmente repercute, ¿vale? Ahora vamos a verlo. Es que veis, aquí es donde debería de ponerte cuántas tienes en casa. Y no, no te lo ponen. Bueno, hombre. Yo creo que ya, ¿vale? Yo creo que ya. Yo creo que ahora mismo no recuerdo, no recuerdo nada. Es que debería de poder uno minimizar este menú y poder ver qué necesitas, ¿no? Pero supongo que te lo hará un poco como de memoria, como diciendo, ah, la mujer está afuera, no se acuerda de nada. O sea que, bueno. A ver. 8 o 6. Bueno, quizá puedo meter algo más. Una bolsita para el siguiente viaje, ¿no? ¿Os parece? Venga. Ah, para dos artículos. Ay, cachet la madre, que te parió. Mierda, entonces nada. No hay trato entonces. Nos vamos así, venga. Que hagas buenos negocios, amigos. Estaré atento por si encuentro objetos útiles en mis viajes. Estoy deseando que volvamos a encontrarnos, ¿vale? Oh, subo de nivel el carisma. El carisma en todos los juegos, no sé si aquí será igual, es la, digamos, entre comillas, convicción o, digamos, facilidad para que te hagan ofertas mejores. ¿Vale? Día 15, señores, día 15. O sea, para que te hagan mejores ofertas, por decirlo así, ¿vale? Vale, el gato, salud, bueno. Ahí viene el comercial. Vale, vale, vale. Ahí viene Peña. A ver qué nos traen, ¿vale? Ahora la niña tiene que cagar, omear, o lo que sea, y dormir, pero del tirón, ¿eh? Cuando termine la ducha. Radeon. He encontrado ahora con este aeropuerto, por supuesto. Vamos a ver. ¡WALA! Esta herramienta creo que no la tengo. En propiedad cero, evidentemente. Yo lo siento mucho, pero yo aquí voy a deshacerme de cosas. A ver, chapa puedo coger. Y esta herramienta tampoco la tengo. Señores, hemos triunfado, ¿eh? A ver, el plástico lo cojo, ¿vale? El plástico me lo llevo, eso sí. Voy a soltar esta cuerda. Tengo cuatro. La suelto. Y cojo una herramienta por aquí. Y suelto la goma mismo. Es que... O el agua. Suelto el agua. Suelto el agua y cojo la otra herramienta. Eso me lo tengo que llevar sí o sí, ¿vale? Herramienta me la tengo que llevar sí o sí. Y ahora ya empiezo. A ver. La chapa me la puedo llevar porque me cabe, ¿vale? Bueno, me cabe mucho, pero bueno. Combustible me lo puedo llevar porque me cabe. Cuero nada. Vale. Plástico ya no hay más. Gomas no hay más. Y ahora estoy que este, este que tengo aquí, este o la goma son los que tengo que decidir. Bueno, el cuero me lo voy a llevar, evidentemente. Si puedo o no puedo, o me conviene cambiarlo por algo. No sé si la lana tengo 12, tornillos tengo 5, no creo que me haga falta. Y la radio, hasta que no tengamos la máquina de reciclaje, no valen mucho. La pila. Me voy a ir así, ¿vale? Me voy llenito con dos herramientas más que van a aumentar el ritmo de trabajo de la gente, ¿vale? O, hola, pasaba por la zona y me preguntaba si tenías algo para comerciar. Vamos a ver qué tienes tú. Él me da comida. Comida tengo 6, se la voy a pillar. Bueno, a ver cuánto cobra. 10 por la comida. ¿Te quieres morir si yo cazo? Y el combustible, entonces, ya ni te cuento, ¿no? 55. ¿El libro? 25. No, no, no. Bueno, y un motor. Es que motores, en verdad, hasta que no voy a hacer otra máquina tampoco, ¿eh? 28, 31. Me voy a quedar con dos motores, ¿vale? Por si acaso. Pero es que no sé, un circuito de estos. Ah, que va, que va, que va. Muy caro, muy caro. Muy caro, mira. La comida solo, tío. Por si acaso, porque me quedan 6 combustibles que tengo ahora mismo. A ver cuánto por las latas estas. No las quiero para nada. Y la munición. Hostia, la munición 32, tío. Es que esto hay que le pillo, porque la bala por ahora... Entonces, párate. Vamos a 30. Si me quedo un combustible... Otro combustible, ya se pasa. Vamos a darle 31, 32, para quitarme huecos, ¿vale? De piedra caliza, 35, me voy a quedar con una. Y motores, ahora sí, 38. Y algo que valga nada, tío, 38. Dos cuerdas de estas, ¿no? Ya está así. No me ha dado, tío. Esto mismo, esto mismo. Voy a intercambiar esto, ¿vale? Subo la comida a uno y... Pasa que intercambiando así no... No hay bus... No, aquí. Nos alegra, vengan visitantes al refugio, aunque nos llamen la atención por tener las luces encendidas a todas horas. Al parecer, estamos malgastando un combustible muy preciado. Pero si después apago las luces y no resta nada, o sea... Bueno, la ducha hay que arreglarla. Radio entrante. He visto otras personas allí que aún no me han visto. ¿Quiere que hable con ellos? Voy bien cargadita. Vamos a darle a ver. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Tengo miedo, tengo miedo. Un bigote. Hola, menudo día, ¿eh? Comercial. ¿Te interesaría comercial? Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Lo siento, amigo, pero no tienes ni el botín ni la arrogancia como para demorar, mi joder. Vale, hijo, vale, vale. Tranquilo. Vete, vete por ahí. Bueno, por lo menos no nos han atacado. Vale, bueno, mira. Ahí hay un conejito. Ay, que no tenemos trampa. Tenemos que hacer una trampa, vale. Vamos a ver. El pavo este, que ya ha arreglado eso. Ya, pero ya. Ahí está. Suelta el traje. Arregla la ducha. Vale. Eso es lo primero. Y ahora, niño, en cuanto se levante, el señor Charles. Charles Bronson. O sea, sea él de pequeñito. Vale. Oh, lluvia de nuevo. Qué bien. Qué bien. Vale, ya está Charles levantado. Pues Charles me va a construir una trampita, si puedo, evidentemente, de las buenas. Vale. Para que me coja más cositas. Eh. Espérate, 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 espérate. Para, para. El trajecito, chaval. Se te va a olvidar. Y ahora sí, ahora continúa, coño. Estoy deseando que llegue la tía. Ya podemos, coño. La puta. El gato hay que echarle de comer ya, eh. La puta. La comida que intercambias para el gato. Manda huevo, eh. Porque cuando llegue la tía nos va a traer dos herramientas que van a aumentar, pues ya ves, 20%, un 40% la velocidad del inicio, de que tenía al inicio de eso, de reparar, de construir. Eso es un punto muy fuerte en el juego porque, bueno, puedes hacer cosas más rápido, ¿no? Bueno, a ver. Aquí hay suciedad. Así que Charles suelta el traje y limpia la casa. Vale. Y el tipo este está que se caga, eh. En cuanto termine la ducha que se vaya a usar el retrete. 83, 84, mira, 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 que al final un bombito no me va a venir nada mal, eh. Al final está usando el retrete de la chica. El gato está empezando a pedir comida. Así que en cuanto limpie el crío esto. Voy a empezar a bajar la salud. O sea, están 100, pero bueno. Mira, tenemos el agua llena. Tenemos 90 de agua, eh. Bueno, vamos a ver. Esto, Charles, pues ven y échale comida al gato, venga. Y ya este va a arreglar la ducha. Y ahora que un servate, como le he dicho. Y después que se vaya a dormir aquí arriba, que está más cerquita, ¿no? Eso. Cinco de comida, eh. No estamos muy allá, que digamos. Pero bueno. Este episodio está siendo demasiado... No estamos avanzando, entre comillas, nada, eh. O sea, llevamos ya 27 minutos, mal contado, de juego. Y si se dais cuenta, no hemos construido en realidad nada en lo que es el refugio. Eso sí, hemos cogido fuera, pues, ítems valiosos, ¿no? La niña se ha venido aquí porque ha comido en la cocina, evidentemente. Y a ver si viene ya... Estoy quemando a alguien fuera ahora que puedo, eh. Ahora que puedo, estoy quemando al niño mismo. Lo que pasa es que no sé si... Tengo bolsita o tengo algo para construir. A ver. O... Cuero, hostia. Pero es que si hago el Makuto... Esto me falta Cuerda y cuero Voy a hacer el makuto Ya el saco lo haré más adelante Porque así puedo traer más material Entonces voy a hacer el makutito Para poder cargar a la gente con más Con más cosas Y a la vez así puedo hacer el saco Antes también Sin tanto problema de carga Porque la mujer Podría haber traído muchas más cosas Y vamos a limpiar con la niña de nuevo Que hay mierda por ahí Podría haber traído muchas más cosas Y llega a tener más espacio Que por cierto ahí viene ella con ganas de comer Con ganas de todo Trae bastante plástico Bueno creo que trae 3 o 4 plásticos Y herramientas que se añadirán ahora aquí ¿Vale? Por ahí pasé a alguien ¿Quién es esta? ¡Karen! Vale, bueno Pues el niño ya está terminando Lo que es El makutito Percepción ¿Vale? Ha subido Todo esto para adentro Estupendo Confirmar Y como veis Ya han salido ahí Más herramientas Y ahora pues Evidentemente Construyen mucho más rápido Y arreglan mucho más rápido Un 40% ¿Vale? Bueno No voy a sacar ya nadie Estamos en el día 16 ¿Vale? Voy a ver que podemos construir Para ir avanzando A ver A ver La incineradora Ojo La incineradora La podemos construir Y sirve Os digo para el próximo episodio ¿Vale? Para que ya me digáis Este útil dispositivo Te permite destruir Los objetos del inventario Que tengas En exceso En exceso Y obtener a cambio Combustible Para el generador ¿Vale? Eso por ahí Bueno La trampa matarrata Esto tampoco La bisagra se gasta Podemos construir también Aquí en el nivel 1 De ¿Esto qué es? Una trampa de cubo de pintura Bueno Tampoco no sé Bueno Más bolsitas Y a nivel 2 de la mesa Podemos construir Con una despensa Para meter más comida Que comida tampoco Tampoco es que Podemos construir Otro bombo de agua No sé si lo veis aconsejable Ya me diréis ¿Vale? Otra cajita Nebiera de momento Creo que no Pero bueno La trampa Estas son trampas Para que no te entre la gente ¿Vale? Esto sería lo suyo ¿Eh? La recicladora Nos faltan plásticos Nos faltan transistores Bueno Y otra cosa Podemos hacer también Como no Es mejorar algo Como por ejemplo La mesa No sé si podremos Ah nos falta cuerda También para mejorar la mesa Porque así nos daría Ya opción de construcción Cosas O sea De construir cosas De tier 3 O sea De nivel 3 ¿Vale? Como es por ejemplo Por el makuto ya grande Este ¿Vale? O otra caja más grande Una nevera Bueno Esto es un congelador ya grande Unos prismáticos Que amplía el área De los personajes A la hora de encontrar cosas La navaja esta La ganzúa Como se llamen Esta Que en verdad Lo que hace es que Encuentran más objetos ¿Vale? Por cada En cada sitio ¿Vale? En fin Y nivel 4 ya Pues ni te cuento La machila esta Ya veis 12 casillas más ¿Vale? O sea Esto es un pasote Bueno señores Pues lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Ya me vais diciendo Voy a pausar un segundito Ya me vais diciendo ¿Qué queréis que haga Para el próximo episodio? Sé que no he construido Nada en este Pero bueno Hemos hecho un viaje largo Con la señorita Catherine Y yo pienso Que me he encontrado Material valioso Podemos construir Algunas cosillas Ya me diréis Si queréis que construya algo O ahora que tenemos El macotito Ese grande Y todo el rollo Si queréis que No sé Que vaya de nuevo Con alguien En fin Lo que queráis ¿Vale? Lo que queráis Ya sabéis Lo voy a intentar hacer En la medida de lo posible En el siguiente episodio Señores Que muchas gracias Por estar ahí Nos vemos en dos diitas Lo estoy diciendo Cada dos días ¿Vale? Evidentemente si puedo En el siguiente episodio De Shelter Bueno señores Un abrazo de Gávez Y nos vemos en el siguiente episodio Venga Chaito ¡Gracias por ver el siguiente episodio! 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 ¡Gracias!